...por ti, hay un amor esperando por mí, hay un amor que se estive en el viento... ¡Qué suerte que hay un amor esperando por vos, esperando por mí, esperando por todos! Porque lo último que hay que perder es la esperanza. Si lo tenés, el amor, cuídalo por favor. Si no lo tenés, tranquilo. Si lo buscás, va a llegar. Siempre hay un roto para un descosido, decía mi abuela. Así es, y estamos en vivo, en ojos que no ven, hablando solamente de esto. De amor, porque hoy está Mariana. ¡Hola, hermosa! ¡Hola! Bienvenida. Gracias. ¿A quién te le vas a declarar el amor? Contame. A Agustín, un chico que conocí en un boliche. Bueno, y a este chico que conociste en el boliche, ¿por qué te gustó tanto? Bueno, nosotras salíamos a bailar en ese boliche no muy seguido. ¿Quiénes son nosotras? Mi mejor amiga y yo, y esa vez justo fui con mi pareja, porque estaba de novia. ¿Vos estabas de novia y tu amiga estaba de novia? No, ella estaba sola. Bien. Fuimos nosotros tres. Perfecto. Y bueno, yo iba al guardarropa y lo conocí a él sin querer, porque me resbalé y bueno, él me atajó. Contame la escena, porque está buenísima. Que te resbales y que alguien te ataje, ya es un milagro. Y si encima el que te ataja te gusta, dos milagros. ¿No? Como en las novelas, viste los accidentes, cuando vienen los accidentes esos en auto, que viene la chica, ay, y el otro baja, te pasó algo, chan, 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 es una cosa así. Y le suma que es mucho más alto que yo. Ajá, es más alto que vos, cosa que te encanta. Sí. Bueno, ¿cómo fue? ¿Vos fuiste a guardar tu ropa? Fui al guardarropa y yo no vi que había un escalón. Me lo llevé puesto y cuando me resbaló, él es justo, estaba atrás mío y me agarra. O sea, que no llegaste al piso. No, no llegué al piso. Llegaste a sus manos. Llegaste a sus brazos. ¿Y cómo fue? ¿Lo miraste? Dijiste, ay, gracias. ¿Cómo fue? Gracias. Me puse colorada, casi me muero de la vergüenza. Y bueno, ahí empezamos a hablar. Y bueno, yo en ese momento estaba de novia, así que mucha atención no le pude prestar. Y la que le prestó atención fue mi mejor amiga. Ajá. Y bueno, ellos... Y ahí eso, medio que... Sí, porque... Picoteó ahí mi mejor amiga. Muy bien. ¿Estuvo bien ahí o no? Sí, sí, obvio. Bueno. Y entonces ella quería, se andaba cayendo para que la agarre también. Claro, después se caía ella. Se caía todo el tiempo. Bien. ¿Y eso duró? ¿Estuvieron cuánto tiempo juntos? No, ellas picoteaban más, andaban, digamos. Un tachango. Claro. Tiki, 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 tiki. Sí. Perfecto. ¿Y vos seguías de novia? Yo seguía de novia y hace poco terminé con él, hace dos meses con él. ¿Cuánto estuviste de novia? Y seis meses. Más o menos. Más o menos. ¿Por qué lo dejaste, si se puede saber? Lo dejé porque él me dejó primero. ¿Tú no puedo seguir con alguien que me deja? Primero. Él te dejó primero, bueno, no dejaste. Me da la sensación que te dejaron, ¿viste? No te quiero andar diciendo, pero me parece, ¿no? Como que te han dejado. ¿Por qué te dejó? Y por cuestiones de tiempo, de trabajo y la facu, no nos daban los tiempos para estar juntos. Bueno, no daban los tiempos. Entonces, él te deja y vos decís, ya que me dejaste, yo te dejo. Claro. No puedo andar con alguien que me deja. No, es algo muy bueno. Vos sabés que esto no lo recomendamos. Y si alguien te deja, no sigas, porque no, no, no va. Mejor dejalo. Totalmente. Está muy bien que nos tomemos con humor, porque no es lindo cuando te dicen, no quiero saber más nada, ¿no, Gabriel? Es que al margen del humor y del chiste, está bien lo que decís. No está bien andar con alguien que nos deja. Y esto es un consejo para los acosadores, para los que no entienden el no. Si es no, te están diciendo no. No andes con alguien que te dice que no. Respetá el no. Más allá de que esto es un chiste, ¿no es cierto? Pero digo, cuando hiciste el comentario, que lo hiciste en broma, dije, es un buen comentario. No andar con alguien que te deja. Es un comentario para un acosador. Así es. Y siempre sirven los consejos. Y acá está el muchacho. Sí. Entonces, te deja el novio y ¿cómo sigue la cosa? Bueno, y se da que empiezo a hablar con él, de nuevo, por mensajes. Y hubo mucha onda y todo. Siempre tiro indirectas, pero no casa. ¿A todo esto picoteaba con tu amiga? No, no. ¿Terminó de picotear? Exacto. ¿Tu amiga sabe esta situación? ¿Está enterada? Sí, 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 sabe. Ah, bien. Entonces, somos todos amigos. Sí. Ya está, no hay problema. Sí, porque se ve que no pasaba algo serio. Claro, no, no, no. Era... Claro. Bien. Algo un juego. Era un juego. De gente joven. Vos tampoco estuviste tanto de novia con el otro. Ella tampoco. Así que, ¿todo bien? Sí, sí. Está todo bien. Estoy. Muy bien. A partir de ahora no hables más, porque quiero hablar un poquito con él. A ver. Agustín. A ver si se saca el... Ahí le van a avisar. Ahí está. Bien. Y voy acá. Agustín, ¿cómo estás? Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. ¿Qué opinás que te trajeron a la tele, Agus? Se me hace un poco raro. ¿Cuánto me dís? Porque me dijeron que sos muy alto, estás sentado. ¿Cuánto me dís? 1,96. Muy bien. Excelente. Eso garpa, garpa mucho con las chicas. Lo sabías, ¿no? Sí. Tenés muchas enamoradas y no digas que no, no digas que no, seguramente. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida, Agustín? Bueno, lo que más me gusta es lo que he deseado de chico, ser un deportista profesional. Y siempre me ha gustado todo relacionado al deporte. Ajá. ¿A qué jugás? ¿Qué deporte practicás? Juego al handball. ¿Jugás al handball? ¿Naciste dónde, Agus? Nací en Posadas, Misiones. ¡Ay, qué lindo, Misiones! ¿Y cuánto hace que te viniste acá, a Buenos Aires? Hace un año y dos meses. Bien. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo cambió tu vida? Y costó, pero nos fuimos adaptando a poquito. Fuimos tomando rumbo y llevando la vida para adelante. ¿Y qué es lo que más te costó? ¿Los tiempos, la energía de la gente, las chicas? ¿Qué es lo que más te costó? Bueno, lo que más me costó fue porque, bueno, tuve un problemita familiar antes de venir. Fue la pérdida de un familiar muy querido. Y en ese momento, cuando me vine, es como que me hizo falta eso. Pero siempre puse todo el esfuerzo para poder seguir adelante. Tuviste una pérdida muy grande. Tuviste vos y toda la familia. Así es. ¿Quién es esta persona que falleció? Es mi papá. Tu papá, claro. Que es donde, bueno, son los duelos más fuertes. Claro. Solo los que lo pasaron saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y viniste acá con sueños, con esperanzas y con ganas de enamorarte, ¿o no? Sí, posiblemente sí. ¿Posiblemente sí? ¿Estuviste de novio? Acá, digo, no sé si tuviste novias en misiones. No tuve un noviazgo serio, pero sí tuve varios encuentros, era algo así leve. Como cositas. Claro. Ahí. Y tus sueños románticos, ¿cuáles son? Uf, ¿un sueño romántico? Sí. Si vos decís, mirá, la verdad es que me gustaría con una mujer así, 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 que me pase esto o aquello. ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, ahí, mi sueño, sueño así amoroso no tengo, pero si hay una cosa que me llama mucho de las mujeres, son los ojos claros. Ajá. Los ojos claros te gustan mucho. Bueno, ahora hay lentes de contacto también, ¿eh? Como que te has jurado. Claro. Podemos, no, porque a veces ni se nota ni está todo bien, o sea, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué este amor por los ojos claros? ¿Alguien tiene ojos claros en tu familia? Sí. ¿Quién? Tengo dos hermanas, una hermana de 22 años. Ah, qué lindo, 22, jovencísima. Sí, y tengo una hermanita de cinco. Chiquitita. Chiquitita. Ajá. A ver, ahí tenemos una fotito familiar. Vamos a ir conociendo a tu familia. Familión, hermoso. Unidos, ¿no? Muy unidos. Muy unidos. Se los ve, ahí están tu hermanita, mamá, papá, disfrutando juntos en familia. O sea que para vos la familia es algo muy importante. Exactamente. ¿Qué valores te inculcaron, Agustín? ¿Qué es lo que más te inculcaron? Que seas como trabajador, respetuoso, ¿qué te dijeron en tu familia? O a veces no te lo dicen ellos también de la forma en la que son. Uno va, a veces es mejor verlos, a ver qué hacen, cómo se relacionan, que lo que te van diciendo, ¿no? Claro. Mi casa, por ejemplo, siempre fue, siempre fue el gracias, pedir permiso. Y siempre en punto lo que dejaba claro mi mamá era que siempre con honestidad todo se consigue. Hermosos, hermosos valores. Con honestidad todo se consigue, incluso siendo honestos con el otro y con uno mismo también, que es tan importante. Exacto. O sea que sos un joven que tiene muchas ganas de triunfar en el deporte, lleno de sueños y que si viene el amor, que venga con ojos claros y si no, le ponemos lente de contacto. Una cosa así. Claro. Como para resumir. Bueno, quedaste ahí porque hoy tenemos una sorpresa para vos. Que te digo algo, Agustín, te vas, vas a tener que atajar, ¿eh? No te digo más nada. Ok. Tenés alta la glucosa, la glucosa alta o sos diabético y por las noches te calambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina, Arthrostop Calambres sin azúcar. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Y en diabéticos por su desbalance metabólico son muchísimo más frecuentes. Arthrostop Calambres desarrolló una fórmula especial apta para diabéticos completamente sin azúcar. Para tus calambres, si no podés ingerir azúcar, Arthrostop Calambres sin azúcar, si no, pedí Arthrostop Calambres. El de siempre, el rojo, de venta exclusiva en farmacias. Ahí está, ¿eh? Me gustó la música Arthrostop, ¿eh? Calambres, anti-calambres, vamos. Bien, vamos. Agradecer a las marcas divinas que nos acompañan. Porque cada día yo quiero estar lo más presentable para ustedes y para eso tenemos unas marcas divinas de ropa y de zapatos. Mirá, Rosa Rosé, estas sandalias, hermosas. Estas sandalias yo, la verdad que son mi clásico. Son divinas. Me fascinan. Yo le digo a Vicky, Vicky, poneme esas sandalias de la de los brillitos. Son muy lindas. Que me encantan. Preciosas. Y el pantaloncito, mirá. Sergio, no te apures. ¿A dónde vas? Hay todo, todo que me voy a dar. Mirá, que ni me saludó, Sergio. ¿Ves? Ahí con cierrecito. Esto es lindo porque vos vas ahí y haces como un... Ay, ¿hasta dónde va? Ay, a ver. Muy linda. Muy linda. Rafael Garofalo, el pantalón. Y la camisa que es divina. Divina. Es de la Adriana, doña Adriana Constantini, que como ves tiene unos brillitos. Muy linda. Tiene una onda re linda. Todos me preguntan... Ay, la ropa, la ropa, ¿de dónde es? Bueno, escuchen bien. Acá tengo toda la ropita. Luna Garzón, los aritos. Mirá, qué lindos. Muy lindos. No, sí, como unas arrojitas que siempre vienen. ¿Te gustan, Garo? Me encantan. Ay, por fa. Que son de Luna Garzón, a ver si Luna Garzón nos lo presta. Muy linda. Y, obviamente, el color es María Rosa Uchi. Sí. Punto. Divina. Es un rubio. Fascinante. Y una cosa muy, pero muy importante para hoy e impactante es que me ha maquillado Marcela Lagomarsino. Piro, por favor, un aplauso. Genial. Vos sabés que te queremos mucho. Y vamos a un primer plano de este maquillaje. Mirá los ojitos, mirá lo que hace Marcela. Observen lo que hace Marcela. No tengan miedo, metan, miren. Miren, miren esto. Lo que hace este maquillaje. Impresionante. Si querés, la buscás porque te va a maquillar divina. Y agradecemos, atención, qué importante es una empanada. A ver. A todo nivel. Agradecemos empanadas de 10 por nuestras comidas de nuestro partido. ¿Serán tucumanas? ¿Será salteñas? No sé. Pero son empanadas de 10 por la comida de nuestros participantes. Rica, muy rica. En un ratito, ¿qué vamos a hacer? Lo vas a tener a él acá. Mirálo. Es buen mozo, ¿eh? Podemos decir que es un chico buen mozo. Muy agradable, muy cálido, muy bien criado. Ella no es ninguna tonta. Sabe elegir. Ya venimos. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Zona Libre Kit, los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos, elimina, repele y evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no da ni el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bien, muy bien. Pueden observar. Yo simplemente me voy a poner un poquito al lado de él para que vean la dimensión. Y les cuento, yo tengo tacos. Claro. Muy bien. La voy a acercar a ella para que también vea. A ella no digas nada, que no podés hablar, pero... Te siento conmigo Va a tomar tu mano Y va a saber que es verdad, que ahí está ella. ¡Ay! Le toqué las manos a ella y está re nerviosa. Transpirada, temblando. Se siente tan nerviosa. Sentís, ¿no? Sí. Y bueno, así las pones a las mujeres. Es difícil. Si la siento porque está temblando mucho, se la siente que está muy nerviosa. Y está bien, es lo que generás vos. ¿Qué va a ser? Tratá de tranquilizarla, decile algo, no sé, lo que quieras. Vos podés así saber quién es, no importa, Agustín. Decile, bueno, no sé, relajate, está todo bien. Sos un caballero. Bueno, en este momento estoy con mucha intriga de saber quién es. Ajá. Yo te digo, la chica es muy bonita. Muy bonita. No lo puedo ver, pero si vos me lo decís... Sí, cree, cree. Te lo puedo creer. Confía, confía. Confío en vos. Ajá. Me gusta algo que tiene, yo sé que está nerviosa, pero me gusta su sonrisa. ¿Qué pasa? Me parece que es una chica, que para eso me lo va a decir Romina León, ¿cómo es ella? Ella es Ariana, así que es una chica que va al frente, que es impulsiva. Es dulce. Sí, sí, lo dulce es por su luna, que es luna entauro y ascendente en cáncer. Por ese lado tiene toda la dulzura, esta cosa muy tierna, muy contenedora, protectora. Pero no deja de tener la energía de una Ariana que va al frente, que se manda, que es valiente, que se puede poner ansiosa también esto de ir de golpe. Yo te voy a aconsejar, anda por el lado de la luna entauro, ¿sí? De conectarte con toda la parte sensorial. No la soltaba él, ¿eh? Él tiene la misma luna que ella. O sea, él tiene la misma luna que ella, ¿y qué más? Los dos comparten la luna, que es entaurosa. Ambos necesitan conectarse desde el placer, sentir que están contenidos desde un lugar tierno, sensorial. Pero él es virginiano. A diferencia de ella, el virginiano es mucho más medido, más pensante, va despacito, va pensando todo, va analizando, yendo al detalle, siendo muy también servicial, que ella es más mandada. Me parece que ahí es donde pueden llegar a tener... Sabemos porque lo trajo acá. Sí, sí, es que... Sí, sabemos que es mandada. Está perfecto, está muy bien. Bien, Ariana. Está muy bien, o sea que vos me decís que se complementan, vos me decís que ella tiene todos los condimentos interesantes para él. Desde su luna, sí. Ellos se pueden conectar desde la ternura, desde el placer. Ahora tienen que entenderse que él es virginiano y ella es Ariana. O sea, él es más meticuloso, detallista, va despacito, y ella va con todo sin quizás pensar tanto. ¿Medio atropellada, decís vos? Exactamente. ¿A vas allá antes? Exactamente. Caramba, Gabriel, ya vamos a hablar. Por fin una forma diferente de tratar la tos. No es un jarabe, no viene en frasco y es mucho más práctico. Especto San, té caliente. El primer sobrecito formulado especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no te confundas, no uses antiripales. Usa Especto San, té caliente. Ahora viene también en cajitas con cuatro sobres y como siempre, Especto San, hierbas y miel. El jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. Especto San, un producto para cada tipo de tos. Qué bien lo dice Caro. Qué lindo. No, sí, no por nada es locutora, doña. Vamos a tirar una cartita a Lourdes para saber un poco qué va a pasar hoy o lo que quieras decir de ella o de él. Lo que quieras, Lourdes, libre albedrío. Vamos, vamos a sacar una cartita. ¡Uy! ¡Almas gemelas! ¡Bien! Sí, existen las almas gemelas. Existen para vos. Acá está esa mirada y ahí está el enganche. Cupido actúa en ese momento. Lo que estamos viendo, almas gemelas. Vamos a ver cómo sigue. ¿Almas gemelas? ¿Qué son las almas gemelas? ¿Cómo las podemos definir? Mira, las almas gemelas se definen así, entre la primera mirada, como que lo conoces desde siempre, como que no te querés apurar, pero sentís ganas de verlo, como tenés la necesidad de escucharlo. Es una cosa que te surge desde adentro. Ajá. No tiene explicación. Se siente. Las almas gemelas se siente. Muy bien. La mirada. Muy bien, perfecto. Vamos acá a ver si tienen coincidencias entre ustedes. Atención. Tenemos que estar todos muy atentos. Poner todos muy buena onda. A medida que pasa el tiempo. Esto me lo vas a contestar vos, Agustín, que ella ya lo contestó. Dale. Si hay coincidencias, se va a ir acercando hacia vos. Bueno. A medida que pasa el tiempo. A. Amás con más intensidad. B. Te tomás las cosas con más calma. C. Hay veces que te sentís un témpano. B. Conteste, don Agustín. La B. B. Te tomás las cosas con más calma. Atención, porque acá se une un poco lo que dice Romina. Ella contestó a más con más intensidad. B. No hay coincidencias. No, si viste cómo sabe la Romy. B. En la intimidad notás que tu pareja conoce cosas nuevas. B. En la intimidad. No sé si se entiende, Agustín, lo que estoy diciendo. B. Sí, entera. B. Notás que tu pareja conoce... B. ¿Qué pasó? B. Esto... B. Ahora. B. Ah. B. Ah. B. Te encanta porque le da textura al vínculo, desconfías acerca de su infidelidad o te preocupa porque vos estás igual que siempre, hecho un marmota. B. ¿No? B. Conteste, don Agustín. B. La última es que no te escuché bien. B. ¿Te preocupa porque vos estás igual que siempre, hecho un marmota? B. No sé lo que es marmota, pero no importa, es un chiste. B. Yo opino más por la última. B. A vos te preocupa porque vos estás igual que siempre, como que ella avanza y vos no. B. Claro. B. No hay coincidencias. B. Ella contestó, te encanta porque le da textura al vínculo. B. Está lindo, ¿eh? B. Sí. B. A mí me gusta. B. Bien. B. Descubriste a tu pareja mintiéndote en una pavada. Atención porque acá va a intervenir el psicólogo. A. Mientras sé algo sin importancia no te afecta. B. Te duele, pero confías en que no te va a mentir más. C. Si te miente en eso, pensás que te miente en todo. Antes de que me contestes, va Gabriel. Es un tema muy común y muy recurrente en las parejas. Sí. El que pide la verdad en una pareja es el responsable de lo que escucho. ¿Qué significa esto? B. Si yo estoy en pareja y le pido a mi pareja que me diga la verdad y esa verdad no me gusta, no la puedo hacer responsable de lo que yo pedí. B. Ajá. B. ¿Se entiende? B. Sí. B. Es decir, sería algo así como que yo tengo una pareja y mi pareja me dice, decime la verdad siempre. Bueno, yo te la digo si vos me la pedís. ¿Estoy linda? No, no me gusta lo que tenés puesto. ¡Ay, no! Y me hace todo un escándalo. B. Lo más probable es que la próxima vez estoy linda está precioso. ¿Se entiende? B. Ajá. B. ¿Por qué? Porque está pidiendo una verdad que no puede sostener. B. Ay, sí, qué fuerte es eso. B. ¿Se entiende? B. Es muy común pedir una verdad y después no bancársela. B. ¿Y por qué uno pide la verdad si no se la banta? B. Porque teme a la mente. ¿Por qué qué? Porque la verdad es algo que está. B. Lo pido o no lo pidas, está. B. Ahora, lo que yo pido es una verdad que deseo. B. Pero uno pide verdades y las verdades que aparecen no tienen que ver con lo que uno desea, sino con lo que es. B. Ajá. B. ¿Se entiende? Si yo le decía cuando era adolescente, yo tenía mucho acné en la cara. B. Si yo le pedía a una novia, decime la verdad, tengo mucho acné, al margen de que a mí no me gustaba mi acné, B. Su respuesta honesta iba a ser sí, tenés mucho acné porque lo tenía. B. Si yo no me bancaba esa respuesta, no tengo que preguntarlo. B. Muy bien. Hay que aprender ciertas cositas, ¿no? B. Porque una cosa es ser sincero también, esto no es la contrapartida, y otra cosa es cometer sin... B. Bueno, una cosa es la verdad cruda y otra cosa es la crueldad. B. Exacto, exacto. Me parece que son valores que transmitimos que no están muy en boga, está bueno decirlo. B. A ver, hace un rato, por ejemplo, hace un rato, Agustín, dijiste una frase que está linda, pero está incompleta, que te enseñó tu mamá, que era, con honestidad todo se consigue. La realidad es que se consiguen cosas deshonestamente también, así que no es cierto que se consigue todo con honestidad. B. Lo que tu mamá te quiso decir, calculo yo, es, lo que se consigue con deshonestidad no vale la pena. B. Entonces, lo que vale la pena se consigue honestamente. B. Perfecto. Ahora te cuento algo, ¿te falta energía y te olvidás de las cosas? B. Llegó a la Argentina Arthrostop Energy Free, un poderoso energizante de origen natural, en sobrecitos individuales y que te ayuda a sentirte como antes. B. Arthrostop Energy no es un medicamento, se prepara en agua fría como un jugo y contiene vitaminas, calcio, minerales y extractos naturales de ginseng, ginkgo biloba y guaraná. B. Acordate, para recuperar tu energía, Arthrostop Energy Free y para calmar tu dolor, Arthrostop te caliente de venta exclusiva en farmacias. B. Muy bien, perfecto. B. Entonces, las preguntas las dejamos en suspeso porque lo que nos sirvió en realidad es el contenido. B. No hubo coincidencias, ella no se fue acercando a vos, no hay problema. B. Pero acá lo que más importa es por lo cual ella vino. B. Porque ella vino para decirte algo que siente por vos. B. Y te voy a dar una pista, porque hasta ahora no te dimos ni una pista. B. Vos a ella la atajaste. B. ¿Viste como en el deporte? B. Ajá. B. Vos a ella, te diría que la enloqueciste el primer momento que te vio, pero bueno, ella estaba como en otra situación. B. Vos a ella, la conocés. B. Y ella a vos, se vuelve loca, te digo la verdad, está, no sabés cómo te mira. B. Te devora. B. ¿Querés saber si tiene ojos claros? B. Sí, quiero saber. B. Te voy a sacar la venda entonces. B. Vamos, tráeme la escalera al cielo. B. Te vas a ir acercando. B. Sácale la venda. B. Esperá. B. Qué tan Ariana, tan apurada que está en la luna en Aries. B. Está también en la luna en Aries, claro. B. Hay como impulso en el aire. B. Chicos, por favor. B. Más lento. B. Ella es muy simpática, eh. B. Vos vas a ir atrás. B. Ay, acostumbrate a la luz porque, uf, viste que el tema de la venda es medio, no te des vuelta. B. ¿Ves esos corazones? B. Sí. B. Ahí va a aparecer ella, su foto. B. Ahí está. B. Ay, era linda cuando era chiquitita, ¿no? B. O sea que sabés quién es. B. Muy bien. B. No digas nada, no digas nada. B. No la puedo ubicar muy bien. B. No, pero es... Tiene la misma sonrisa que ahora. B. Así que vos tranquilo. B. Quédate ahí. B. Observala bien. B. Estás igual. B. Jajajaja. B. Jajajaja. B. Hermón. B. Mirá la sonrisa. B. Divina. B. La misma sonrisa tiene. B. Ahora tiene un pelo un poco más largo, nada más. B. Y está un poco... B. Está hecha una mujer, por supuesto. B. Como ya sabés quién es, y te vas a ir preparando para lo que viene, y si tenés alguna duda la vas a confirmar, vuelve el burro al corral. B. Hay que vendarlo otra vez. B. Patada de burro. B. Vendamos. B. Permiso. B. ¿Por qué te digo esto? B. Porque viene un corte. B. Ya venimos. B. Buscándote con la mirada, si te acercas me pongo a temblar. B. Bien. B. Paso las horas pensando... B. Aquí estamos. Ya se puso un poquito más caldeado el asunto, porque si ella estaba nerviosa, se puso un poquito más nerviosa, porque claro, él ya vio su foto, ya tiene un rostro que si bien creció, le trae reminiscencias de otra persona, que es la que está hoy acá. B. Yo le di también bastantes datos, si recién estás prendiendo ahí o estás poniendo el programa, le di bastantes datos, o sea que yo creo que él ya tiene una idea de quién puede ser, porque él estaba tan atento a ver quién es, quién es, quién es, quién es, que por ahí no prestaba mucha atención, mucha atención a los juegos. B. Pero te doy la última pista y para eso va a entrar la caja del amor. B. A ver la caja. B. ¡Hola, Dami! B. ¿Cómo estás, André? B. Tanto tiempo. B. Es verdad, eh. B. Viste cómo dura menos el programa, no nos podemos ni saludar. B. No, 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 todo rápido. B. Ya, todo, tac, 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 tac. B. Qué buena camisa, Dami, eh. B. Divina. B. Perfecto. B. ¿Estás entrenando o sí? B. Sí, 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 sí. B. Perfecto. B. Ahí tenés la pista. B. Ahí. B. ¿Qué es? B. Esto es una pista que lo va a confundir de acá la China, eh. B. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. B. Amiga mía, solo pretendo. B. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía. B. Amiga mía, solo pretendo ver si uno de estos días. B. Amiga mía, solo pretendo hablar sin tener que dar tantos rodeos. B. Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. B. ¿Y no tenemos ni idea? B. Tienen forma de letras. B. Sí, ¿qué letras son? A ver, agarrá una. A ver. B. Es una M. ¿Puede ser una M? María, Mimi. O puede ser una E. O puede ser una E. ¿Y la otra? Es una E. ¿Y la otra? Es una X. Una X. EX. XC. ¿Es un canal de televisión? No. EX. XC. Menos mal que no es triple X. Menos mal. Menos mal. Muy bien. Vamos a sacarte la venda. Ahora sí. Ahora la ve y ya está. Ahora sí, con todo el impulso ariano, sacarle la venda. Esperate, no te des vuelta. Vas hasta allá. Lindo soy. Espero que tengan suerte los dos, porque si a vos, para vos es una sorpresa agradable. Espero que esté todo bien. Y lo único que te voy a pedir es que cuando te des vuelta te quedes callado. Y a vos, lo único que te voy a pedir, cuando llegue el momento de hablar, dos cositas que me parece que te van a ayudar, si vos querés decir lo que quieras, pero me parece que te van a ayudar, que es sin pedir disculpas, sin pedir perdón de nada. Segura lo que sentís. ¿Vale? Date vuelta, Agustín. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pides sin nadar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin nadar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. No, no. Te miro y te sonrío como un juego sin motivo. Te siento tan difícil de alcanzar. Aunque me esté acercando sin pensar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Más allá de una amistad, me gustaría tener algo más con vos. Es tener tantas cosas en común. Ya si bien no es el mismo deporte, hablar de tantas cosas con vos es interesante. Poder hacer cosas nuevas es muy lindo. Y nada, la verdad que sos un 10. Te quiero, Abus. Y ahora solo se miran. Miradas que sin dudas dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician Hay miradas insistentes Misteriosas recurrentes Y las hay indiferentes Como las de tanta gente Hay miradas que ocultas Muy bien No se pierdan el amor menos pensado Mirá, no está llorando Le están sacando la transpiración ¿Viste que te molestaba? No se pierdan el amor menos pensado Que ayer fue la van premier Que fue impresionante Con Ricardo Darín Que es realmente Fuimos a festejar un compañero entrañable Impresionante Lo que pasó ayer con esa película Pues es una película de gente grande Está bueno Y todas las edades lo van a disfrutar Así que no se la pierdan Muy bien Hay un audio para ella Hay un audio que es la amiga de ella ¿Te acordás que vos me dijiste que le habías hablado? Que es la ex de él Que en realidad no es ex Porque hubo como un Vamos a escucharlo a él ¿Qué pasó con ella? Porque ustedes se conocieron Ella estaba en pareja Vos estabas picoteando con la amiga de ella ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad fue algo raro Que fue en el lugar donde yo trabajaba Yo en ese momento Ese fin de semana No estaba trabajando Fui a pasar el día A la noche A disfrutar Y en ese momento Decido bajar A la pista central Me paré sobre la escalera Y ahí fue donde tuve el cruce con ella Que le erró el escalón Y ahí fue donde yo la sujeté Y bueno, ese momento que pude hablar a solas con ella Fue cuando Su novio se fue hasta el guardar ropas Y después cuando se regresó Me lo presentó Y bueno, ahí fue como Y ahí dijiste no No viene por acá la cosa Claro Y después conociste a la amiga Claro, me presentó a la amiga Y bueno, estuvimos los cuatro juntos Ahí Hablamos un rato Estuvimos juntos Y bueno Pasó lo que pasó Seguimos hablando Pero Hablaba mucho con Ailu Y había perdido contacto Prácticamente con ella Y con la amiga de ella Que se llama ¿Cómo me dijiste? Ailu 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 Ailu, ¿no? Dije bien Sí Con Ailu ¿Qué tipo de relación tuviste? No, fue Fue ese momento y No fue que fueron novios Ni nada No, nos veíamos de vez en cuando Ajá Eso fue algo Algo pasajero Muy bien Y entonces vos A tus ojos Ella que se anima a decirte Ahora que está sola Que ya con su novio Ya no está más Que se anima Se anima a decirte Lo que te dijo Para vos Sinceramente ¿Es una traición a su amiga? No No Muy bien Para vos tampoco Vos lo hablaste Sí Sí, sí Ya lo hablamos Y está todo bien Sabía que ibas a venir acá Todo Sí Muy bien Y tenemos el audio Después de todo esto que contamos El audio de Ailu Amiga Qué sorpresa Cómo te animaste La verdad es que te apoyo Te apoyo muchísimo En su momento Vos me respetaste Así que yo voy a hacer lo mismo con vos Dale para adelante con todo Que quiero mucho Y a vos, Agus Cuidala porque es de oro Besos amiga Te quiero Ailén me dicen Ailú Bueno no se sabe muy bien Cómo se llama Ailén pero le dicen Ailú Perfecto No, porque viste a veces Parece que Ailú le vamos a decir Escuchame Ailú Vamos a ver Si él le dice que sí O le dice que no Todavía no lo sabemos Pero gracias por tu mensaje Y gracias por tu llamado Porque estas cosas Cuando se ven Este estilo de programas A la gente les choca Viste Como diciendo No, cómo puede ser Es traición Es como de una mala amiga Y no En este caso En otros puede ser En este caso No pasa por ahí No, yo lo veo que O sea en el momento Que ella estuvo en pareja Ella lo respetó Porque Teníamos comunicación Pero así Para juntarnos Claro Un día Un fin de semana En algo Pero no Nadie se portó mal Respetaron a las parejas Eso es bárbaro Y ahora hay un videito Para vos A ver Vamos a ver Buenas Espero que te vaya muy bien Te conozco hace mucho Y ya es hora de que sientes cabeza La chica es linda Buena onda Así que te deseo lo mejor Con Joey Estamos mirando el programa Que te vaya bien Colo Y esperamos que le pueda decir que sí No Qué personajes ¿Quiénes son? Es una amiga Que La tengo Desde la secundaria Y que prácticamente Era la que me acompañaba En La mayoría De las ocasiones Y Eran el grupito Siempre Lo del fondo Que nos sentábamos Yo tenía eso en particular Que siempre me sentaba Con todas las chicas Del curso Y sí Y me sentaba Con tres principalmente Que eran Mis amigas Claro Y ella estaba Entre tus amigas Tus mejores amigas Ella era una Y que siempre estaba ahí Que me escuchaba Ahora curiosamente Ella como te conoce Tiro un Tenés que sentar cabeza O sea que te habrá visto Ahí Disfrutando de varias chicas Me imagino Que está muy bien Y supongo que lo habrá dicho por eso Está muy bien porque tenés la edad Para eso Y a la vez Sos un chico serio O sea Decís lo que sentís Y hasta dónde van las cosas O sea que está Mucho Más que bien Perfecto Así que tranquila Vos tranquila Vos muy bien ¿Eh? ¿Le escribiste una cartita? Puede ser Me encanta lo de las cartas Léela Lo leo Sí, aunque sea con vergüenza Pero léela Y léela Se muere de vergüenza Me encanta Aunque te rías No sé Léela como te salga Vamos Yo te ayudo Agus 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 Y le vas a esperar Y le vas a dar la carta Y en este momento Bueno Las risas Y las palabras No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas La que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan En enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado Vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Como mirarte Qué lindo Cómo me gusta No se imaginan Lo que es estar acá Más allá de lo que Él le vaya a contestar Jugarse así, ¿no? Me encanta Es hermoso Te estás riendo De nervios De vergüenza La gente quiere saber Sí Estoy muy nerviosa Y me duelen los cachetes Claro, viste Tranquila Recién le tomaba las manos Seguía temblando Como en el primer momento del programa Es difícil Sí Y para una mujer Yo te creo que también Todavía Es más difícil O sea que ustedes Dentro de todo Se conocen Poco Sí Exactamente Antes de que le digas Que sí o que no Yo quiero saber Que ella pueda De alguna manera decirte Cuál es su mejor Lado Su virtud Qué es lo que vos sentís Que sí Todo tu cuerpo Sí, evidentemente Es eso Y aparte En lo interior Porque eres un chico Muy profundo también Y vos lo sabés Qué es lo que tenés Para brindarle a él Decíselo Yo sí soy muy impulsiva Debo admitirlo Bueno A mí me encanta reírme Todo el tiempo Así que las risas No te van a faltar Y La verdad que no sé Es difícil calificarme Se te ve una chica dulce Soy muy tierna Se te ve una chica sincera No sé si serás sincera Vos decime Sí Porque para el tema De la honestidad Es importante Porque fue criado De esa manera Siempre voy a ir de frente No te voy a tratar De no mentirte nunca Capaz te deje ganar Alguna que otra vez Pero Después ya está Y a vos Qué valores te inculcaron En tu familia Porque yo a él Se lo pregunté Y ahora te lo quiero preguntar A vos Que el valor Para mi familia El más importante Siempre fue el respeto Para cualquier persona Si lo que yo espero De alguien Es lo primero Que yo tengo que dar Si yo te doy respeto Espero un respeto Si yo te doy una sonrisa Espero la misma sonrisa Muy bien Perfecto Qué lindo Defectito tuyo Como para no Digo que ella vaya entendiendo Que por ahí Un defecto tuyo tenés ¿Cuál sería para vos? Y un defecto que tenga Es que soy A veces me pierdo Y no presto mucha atención A las cosas que tengo alrededor Ajá ¿Y a dónde va tu atención? ¿A tus objetivos? ¿A tus metas? No Si no Es como que no Tengo millones de cosas Alrededor Que son importantes para mí Pero es como que Esquivo todos Y hago lo que no tengo que hacer Para despistarme Salir de la rutina Y ahí es donde Me desordeno un poco Y a veces me desvío del carril Bien Bien Perfecto ¿Y virtud? Algo que digas Si yo lo mejor que tengo es Con respecto a las mujeres O lo que quieras Algo que tenga yo Ella ve un montón de virtudes en vos Mientras se las vas diciendo Vas a cerrar los ojos Porque ya viene la respuesta Para ella por ahí es más fácil Porque ella puede ver En cambio yo por ahí no No puedes ver tus virtudes No puedo ver mis virtudes ¿Vos te da vergüenza decirlas? También Eso es una virtud Está bien No ser vanidoso Bien O decir no Bueno No quiero hablar de mí Ya sé Que lo digan los demás Está bueno Es un signo de humildad Claro También Mientras ella tiene los ojos cerrados Vos le vas a decir Lo que sentís No le vas a decir Ni si ni no Eso va con el beso Pero si le vas a decir Lo que estás sintiendo Con esta sorpresa Que palabra representa Que le podés decir a ella Que estuvo nerviosa Vergonzosa Y se la bancó Y te trajo acá Más allá del sí o del no ¿Qué le dirías? Bueno Sencillamente le diría Que es Una persona muy fuerte Porque alguien que se anima a ser Realmente tiene que tener el valor Para venir Y hacerlo de esta manera Sencillamente es una persona muy simpática Es una chica muy bonita Y lo que más me provoca a ella mirándole Es un sonrisa No se puede abundar Y seguís con los ojos cerrados Porque vas a dar un paso adelante Y vamos a la respuesta Vos no Vos divina Ahí quedate Porque él te va a dar un sí Que va a ser un beso en la boca O un no Que estás preparada para el no también Sí Bárbara Con respeto también Todo Un paso adelante Y ahí habla tu corazón Cuando te diga ya Vas directo Sin pensar ¿Dale? Ya Y nosotros nos despedimos mañana Más historias de amor Que no sea nada Chao Hasta mañana Hay un amor esperando por ti Hay un amor esperando por mí Hay un amor que se escribe en el viento